Este es el resumen del encuentro de los Mostolitos vs los Mini Saiyan. El partido inicia rápidamente con este disparo de los Mostolitos que evita a Serrano, pero deja un rebote que le hace tener que cubrir otro disparo y lo hace muy bien. Por parte de Saiyan, empezábamos a ver la combinación de Prince con Palomino y este disparo que se iba por el costado de la portería. Segundo después, Arnau por el lado derecho sacaba un disparo, que rebotó en el jugador de Mini Saiyan y casi se le mete a portería. Llegando al minuto 3, Mostolitos intentó aprovechar este tiro libre, pero Serrano lograba evitar ese balón, aunque un minuto después, los Mini Saiyan tuvieron esta oportunidad de tiro de esquina. En el córnero al segundo palo. Ya en el minuto 9, Prince jugaba con Palomino, que se animaba a disparar de larga distancia, pero el portero de los Mostolitos lograba controlarlo. Por su lado, Arnau sacaba este tremendo disparo, pero ahí estaba Serrano para evitarlo y salvar a los Mini Saiyan. Equipo que nuevamente tuvo un tiro de esquina y el cabezazo de Prince pasó muy cerca. Prince que estaba enchufadísimo en el partido y primero sacó este disparo, que se fue al costado de la portería, y luego este disparo que no llegó a darle muy bien. Arnau lo intentaba con un tiro libre muy lejano, pero ese balón pasó por el costado de la portería. De aquí llegamos al minuto 18, en donde salió el dado de la liga y tocó un 3 contra 3. Y la primera jugada la tuvo Arnau. Para Arnau, Arnau que le deja pasar y quiere irse, quiere irse Arnau, lo intenta, y te leo, ¡qué golajo! ¡Pero qué golajo! Los Mini Saiyan respondían con este disparo que pasaba muy cerca de la portería. Pero luego Prince realizó el individual para buscar el segundo gol de los Mini Saiyan. Prince, Prince que se quería ir hacia afuera. ¡Prinz! ¡Oy va! ¡Oy va que le vas a hacer un boquete a la red! Ya en el tercer cuarto, Arnau le roba el balón a los Mini Saiyan. ¡Ojo Arnau! ¡Ojo Arnau! ¡Uy! ¡Ojo penalti! ¡Penalti sobre Arnau! DJ Mario no quería ni ver. Para él es penalti, con lo cual allá va. ¡Arnau! ¡Interior fácil a la derecha engañando al guardameta! ¡Empata última y móstoles! Arnau lo seguía intentando. Era un peligro constante para los Mini Saiyan, que por su lado tenían a Prince, que realizó esta buena jugada, pero su disparo se fue por el costado de la portería. Arnau lo intentaba de larga distancia, pero sin mucho peligro. Los Mini Saiyan también lo intentaban, con un disparo muy bueno que dio en el larguero. Y ya en el minuto 33, los Mini Saiyan tienen esta oportunidad. Eric, el remate! ¡Larguero otra vez! ¡Ojo Barón Riel! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Manuel Viale! Es increíble cómo baja ese balón para darle al larguero y que Manel tenga su disparo. Por su lado, los Mini Saiyan lo seguían intentando, pero el portero de los monstruitos salvaba a su equipo y lo hacía en dos oportunidades. De aquí llegamos al minuto 38 del gol doble. y ninguno de los dos equipos utilizó sus cartas. Por su lado, los Mini Saiyans tenían la carta del comodín y Ultimate Mostles solamente una sanción. La primera jugada la tiene Saiyan con este disparo que Jimmy logra controlar. Pero los Mini Saiyans estaban presionando muchísimo a los leones y tuvieron esta oportunidad. Los Saiyans están apretando muy bien, físicamente están aguantando mucho. ¡Ojo! ¡La sentencia de los Saiyans! Y no todo quedó ahí, porque tuvo el último tiro libre y Palomino sacó un disparo increíble. Remate con la zurda. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! De esta forma, Saiyan lograba ganarle 7 a 2 a Ultimate Mostles y lograr su clasificación a cuartos de final.